Y estos son los héroes tradicionales de mi tierra No basta que vayan y digan Allá vamos a los brazos con mi tumba, Hugo Pigueroa Y su ancho la misión, puro Julián Tla Guerrero mi amigo Y vamos por el ponche, córrele, córrele, córrele Ahí le va para el buen amigo Pepe Salinas Arrepan y el vacizo Parique Para la gente de Tarapa, Michoacán Y puro Apatiti Ahí le va tu cariño Para el rancho de la esperanza Ahora señor Mario Romero Ajustele bonito pariente Con cariño para el rancho de los enterradores El compa Juanito Villegas, puro Colima pariente Puro Guanajuato, mi compañero y vos Encholada mi viejo Ahora vale Ahora vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!